Hablamos ahora de la amenaza que recibió un hombre, él se sintió inclusive muy amedrentado, vivió momentos de terror ya que aparentemente sicarios lo estuvieron vigilando. Blanco de amenazas inclusive por parte de un grupo de sujetos que lo intimó en su vivienda a punta de arma de fuego. Los mismos le dieron un mes de plazo para abandonar la propiedad y ellos supuestamente fueron enviados por la hija de la mujer que heredó el terreno de la víctima, dice. Una cuestión de propiedad que... Una cuestión bastante compleja y delicada. No hay coseteos, mía, Silvio, por el tema de terreno, predio, propiedad, se llega a esas instancias. La supuesta, la supuesta mandante está recluida en el penal de un buen pastor, al más fiel estilo mafioso entonces, sí. Sin embargo, esto no le habría impedido enviar un mensaje certero y que dejó temeroso al denunciante. Y directo se bajó y me empezaron a intimar y uno de ellos me dejó en claro que venía de parte de una persona. ¿Cómo le conocés a esa persona? Le conozco, le conozco y, como te digo, definitivamente cuando me intimó la persona también me dijo que venía de parte de esa persona. Era una persona privada de libertad. Privada de libertad. Y me vinieron directo. ¿Qué te dijeron textualmente? ¿Qué te dijeron acá? Me dijeron que yo no iba para solucionarme y que de Valde me enseñemos a tapar por algo que no me pertenece. Yo le dije, yo cogané, este es mío. Mi madrina me dejó en vida, este es fulano. Dice, usted tiene un cuento mal contado, no sé, le dije, es 15, me dice. Y cuando intento ingresar acá, a mi propiedad, otro agarré y me detiene con un arma también. ¿Quién te dice ahí en ese momento? Me dice que me quede, porque ellos no van a jugar conmigo. Y uno de los que estaba hacia mi espalda cuando yo estaba en la calle, con su mano en su abdomen y agarrando su pistola, dice que me alcen y me vayan para llevar en el río a matarme. Y ahí el otro, el que me, de buena, así cuando comenzó a intimarme, salió y me dijo que me daba un mes de plazo para abandonar mi casa. Porque si no van a volver, te dije. Sí, si van a volver. No solo es de verbal, de presencial, por teléfono también. ¿Ya hiciste la avenida? Está todo, pero ¿quién me asegura que yo voy a vivir? ¿Quién me asegura que a mí o a mi hijo no me va a pasar nada? Porque ya conocen tu casa. Conocen, me vinieron directo. ¿Y todos estaban armados? Todos y todos. Y como ellos van a tener la ubicación de mi casa, una persona que esté a mi alrededor le tuvo que pasar la ubicación y le hago reposar a este señor Albino Roca. Porque él tiene contacto hasta hoy en día con la señora Elizabeth, con Sonia.